Hasta abajo con el afuera Buenas mis queridos amigos, llegamos a la cocina del DJ Como les mencioné ahorita, vamos a estar haciendo Bolitas de donitas O sea, la misma masa de las donas Más o menos, lo único que no le vamos a hacer un poquitito en el medio Y así quedan como unas bolitas bien chéveres Prásticas de show ¿Qué tenemos por acá? Acá tenemos Dos tazas de harina de trigo Cernidita Mira que chulería Tenemos aquí una cucharada Y una cucharadita de polvo De hornear, ok Una cucharada y una cucharadita de polvo de hornear Anote bien que esto lo que va a hacer es que crezca Esta masita, bien chéveres Bueno, yo que me lastime el brazo ¿Por qué? Haciendo gimnasia ¿Ah sí? Es broma, broma Ah, no, yo te iba a dejar Porque yo soy una persona seria Mira, chef, quiero que veas esto De lo que está pasando ahora mismo Mira, el equipo de Puerto Rico de las chicas Creo que van adelante, ¿verdad? Dame buenas noticias, por favor Dice, dice, dice 49 a 28 Puerto Rico Versus la República Dominicana Están duras Están bien duras Ahora yo les gané a ellas Tirando este plato Cubierto Este, a un canasto Están muchas Sé que ellas son bien fanáticas De día a día Sí, qué bueno Bien fanáticas de día a día Bueno, ahora no pueden porque están jugando Ok No, por eso no terminan de jugar Mónica está jugando, chef Ajá Perdió el primer set Y creo que este está empate 2 a 2 2 a 2 Creo Pues vamos, vamos adelante Mónica es dura Mónica es dura Mónica es dura Mónica es dura Bueno, si yo voy a ella Me dio una pena Cuando Sí, no te preocupes Pero nada Bueno, mira Aquí tenemos Como mencioné 2 tazas de harina 3 cucharadas Y una cucharadita de polvo de hornear Le añadí 2 cucharadas de azúcar Le vamos a añadir entonces un poquito De sal Una pizquita de sal Le vamos a hacer un huequito por aquí Por aquí mismo vamos a añadirle Esta es la parte que te toca a ti, Reimo Ok Un huevo entero le ponemos aquí Y una taza de leche Ok Tú vas a mezclarlo Ok Tú eres duro en eso Está bien No es que sea duro Que no, no En verdad que ahora no tengo otro segmento Estoy libre Tú lo mezclas Bien cherta Que queda una masa como esta Ok Y si hay que añadir un poquito de mandarina Pues se la añade Por si acaso Siempre un poquito de harina al lado Y vamos a hacer esto Cortamos aquí Y nos ponemos harina en las manos Claro Para que no se, la harina en la mano Para que no se te pegue ¿Verdad? Claro Ponemos aquí nuevamente Y más o menos Una bolita de este tamaño Que esto es un tamaño Aproximadamente como Si fuera de una cucharada Usted lo puede hacer un poquito Más grande si lo desea Pero para que se cocine pareja Es bueno hacerla de un tamaño Parecido a este Aproximadamente Como le mencioné Como de una cucharada Cosa de que Cuando se vayan a freír Se frían parejitas Y venimos aquí, Reimo Asentito caliente Y procedemos a freírlas Bien chévere Por ambos lados Yo les diría que como Un minuto y medio por cada lado Porque ya se cocinan rapidito El punto es que se doren Una vez se doren No se tapan Es así No, la dejan así friéndose Una vez se doren Ellas quedan así Mira Carlitos Como estas que están acá Ya pueden apreciarlas aquí Yo le puse azúcar 10X por encima Lo que puede hacer también Es que yo tengo aquí un poco de miel Y también un poquito de agave En vez de añadirle azúcar 10X La sumergen un poquito en miel O agave Y queda De hecho Ya yo me en el plateo Van a ir como que Y mira Sí, no, no Estoy haciendo algo De verdad Te agradezco ¿Sabes que estoy como cansado? Ah, pues yo te ayudo Vamos Ok Jay ¿Quieres Donita? Buen día fuerte Gracias Nelson Mira que delicia Las bolitas de Donita Le quiero dar gracias a Plaza Loisa Por todos sus ingredientes Y hoy vaya Que están los especiales en el show Pues recuerden que son los reyes de los mariscos Y consiguen de todo en Plaza Loisa Y las tienen Ya me invito Van a estar en mi Facebook Chef Edgar Donal Espero que la hagan en su casa Y compartan en familia Mónica Soé Puerto Rico Arriba Vamos allá Seguimos en día a día Gracias por ver el video